Hola, mi nombre es Alejandro Pérez, alumno de segundo de grado superior de eficiencia energética y ahorro de energía y vamos a grabar un vídeo de un gran terciario hecho en la aplicación de esto de aquí, el CEX versión 2.3 Entonces, una vez que nos metemos dentro hay cuatro diapositivas, vamos a empezar por los datos administrativos Entonces, el nombre de los vicios es Isla Azul, que está en la calle Calderilla 1, la provincia y comunidad autónoma es Madrid Código postal 28.0.54 y luego nos aparece en referencia catastral. La referencia catastral, pues nos tenemos que ir a Google ponerse de electrónica de catastro y cuando ponemos la calle, que es calle Calderilla 1, planta 0, puerta 2 Entonces nos va a salir el número de aquí, que bueno, números y letras que hay que copiarlo Entonces, nos vamos a hacer desde aquí, si lo ponemos, datos del cliente, pues nos pide la dirección y la provincia y ciudad autónoma que es lo que se puede poner con el código postal Y luego, por último, están los datos del técnico de certificador, en mi caso, yo me llamo Alejandro Pérez Sandorato El NIF y el CIF no lo puedo decir, al igual que la razón social La dirección, Ronda de Don Bosco y provincia y ciudad autónoma Madrid Luego tenemos la titulación vigente, que es técnico superior de eficiencia energética y ahorro de energía Y en este apartado ya habríamos terminado Entonces, una vez terminados los datos administrativos, que nosotros hemos hecho en la isla azul Pasamos a los datos generales Entonces, la norma vigente es de 2006, ya que el año de construcción ha sido en 2008 La anterior era... bueno, la siguiente es 2013, pero al no haberla, pues cogemos la de 2006 Tipo de edificio completo, perfil de uso de intensidad alta La provincia es Madrid, localidad Madrid La superficie útil habitable es 82.556,61 Que lo sacamos del largo por ancho, que es la superficie En metros cuadrados Luego tenemos el número de plantas, que son dos La ventilación del inmueble, que es 0.5 rentabilidades a la hora Y la demanda diaria de ACS, que son 13.698,6 ¿Cómo calculamos este dato? Este dato se ha calculado en qué Aquí, en esta tabla de aquí No hay... bueno, como se puede ver No hay centros comerciales Entonces, se coge la de oficinas Entonces los litros día personas son dos Entonces hay que hacer la siguiente fórmula En 2019 llegaron... ya veis el centro comercial Isla Azul 2.500.000 personas Entonces lo que hay que hacerlo es dividirlo entre 375 días Que tiene un año Y lo multiplicamos por dos Y te da 13.698,63 Lo metemos aquí Y te da litros días Y luego está la masa de las particiones internas Que es media Bueno, podría ser ligera o pesada, pero es media Una vez terminada esta, pasamos a la mueble de terreno Y vamos a encontrarnos Con una fachada norte, una fachada sur Una fachada este o oeste Dos cubiertas Y un suelo con terreno Entonces, cuando nos vamos a fachada norte El muro es de fachada Y esto nos va a pasar en todas las fachadas Que la superficie va a ser igual Entonces, porque es la longitud 339,39 metros Pues la altura que son 20 Y nos da 6.787,8 Las propiedades son térmicas O sea, las propiedades térmicas son conocidas Está la transmitancia térmica de 0,66 Y la masa de 2.000 La orientación norte Os vamos a enseñar una foto de la fachada norte Que está un poco más abajo Que es esta de aquí Tiene una ventana Un hueco lucernario Que le hemos llamado puerta norte Que está en la fachada norte Y la longitud son 2 metros Altura 2,5 Es una Luego la superficie es de 5 metros cuadrados Y el porcentaje del marco 20% Propiedades térmicas estimadas El tipo de vídeo simple Y el tipo de marco es metálico Con ruptura de puente térmico Que es lo que significa RPT La permeabilidad del hueco Valor conocido con 50 metros cúbicos Partido de Luego la absorbilidad del marco es 1 Y bueno, no tiene sombras Luego tiene puentes térmicos Bueno, pilar integrado de fachada norte Pilar en esquina Encuentro de fachada Contorno de hueco Y caja de persiana Fachada sur Pues un poquito de lo mismo también de la norte La superficie es la misma Con 6.787 Porque se multiplica la longitud por la altura La orientación Es el sur Que es lo único que va a ir cambiando Tanto en fachada norte Este y oeste No tiene sombras La transmitancia térmica es 0,66 Y la masa 2.000 Luego tenemos una puerta sur Que aquí es esta de aquí Donde La longitud pues también son 2 metros Altura 2,5 Multiplicador es 1 Superficie 5 metros cuadrados El puente de ventaja es 20 Las propiedades térmicas Las propiedades térmicas son estimadas El tipo de vidrio es simple Y el tipo de marco es metálico Con ruptura de puente térmico Es estanco con 50 metros cúbicos La absorptividad del marco Es 1 Y pues no tiene protección solar Y no es de doble ventana También pues tienen un poquito Los mismos puentes térmicos Que la fachada norte Con integrado en fachada De la fachada sur Esquina de fachada sur Etc La fachada este Pues la fachada este Cambia que la orientación es a la este Las superficies son 6.787,8 metros Porque multiplicamos la longitud por la altura Las propiedades térmicas son conocidas Porque la transmitancia térmica es de 0,66 Y la masa es de 2.000 Y en la oeste Pues también la orientación es al oeste El muro es de fachada Superficie pues 6.787,8 metros cuadrados Ya que la longitud son 339,39 metros Y la altura 20 Y las propiedades térmicas son estimadas Porque el tipo de fachada Pues es fachada ventilada Tenemos dos cubiertas Está la cubierta 1 Que la longitud son 91,7 metros Y la anchura 61,51 metros Entonces la superficie nos sale 5.643,22 metros cuadrados Las propiedades térmicas pues son estimadas Con una cubierta inclinada ventilada Y con un tipo de forjado y direccional Con una cámara de aire ventilada Y la transmitancia térmica es de 2.63 Que es mayor ya que en fachada norte, sur, este y este Bueno pues con un encuentro de fachada con cubierta 1 Y luego está la cubierta 2 Que la longitud es 185,03 metros cuadrados Y la anchura es de 152,23 metros Entonces la superficie es mayor Que son 280 y 1167,12 metros Con unas propiedades térmicas también estimadas Clase de cubierta Cubierta inclinada ventilada Tipo de forjado unidireccional Y la cámara de aire pues es ventilada Y luego está suelo con terreno Que es suelo con terreno Pues aquí el suelo está en contacto con el terreno Y es longitud por anchura Entonces nos sale a la misma superficie Y también nos pide el perímetro Que es 1218,77 La profundidad pues es otra de sus características Que es menor o igual a 0,5 Y en este caso Hemos terminado ya Los tres primeros apartados Y nos quedan las instalaciones Instalaciones que tiene El centro comercial de Isla Azul Pues tiene un equipo de ACS Donde pues la caldera es estándar El tipo de combustible es electricidad El rendimiento estacional Pues es estimado según la instalación Rendimiento nominal 100% Y la pues la superficie Que son 82.556,61 Y el porcentaje es 100% Entonces el rendimiento medio estacional es del 100% Luego Rooftops Rooftops pues hay de cuatro tipos Es verdad que Cuando tenemos el Google Earth Pues no se ve muy bien De qué marca o modelo son Entonces Un poquito Nuestros Lo que hemos hecho Es coger Aquí De la marca Linux Y contar Un poquito Cuántos eran Y buscar Los kilovatios Bueno que se Más o menos Se le asemejan Esto de aquí Bueno es una foto Del perímetro Y ir Contando poco a poco Cuanto Cuanto mide La parte de instalaciones De los rooftops Tenemos cuatro Cuatro tipos Cuando Entramos Aquí En nuestro En nuestro documento De Uber Pues En los rooftops De los ventiladores Hay 81 En la que Frío Va de 31 207 Kilovatios Calor de 27 207 Los de cuatro Ventiladores Hay 11 Frío de 170 400 kilovatios Los de seis Hay uno Y los de tres Pues hay uno Que es de 1 A 35 kilovatios Entonces Cada vez Hay Menos potencia Entonces Nos vamos aquí Los rooftops De dos ventiladores Es Una bomba de calor De caudal Variable El tipo de combustible Es electricidad El rendimiento estacional Es estimado Según la instalación El anticuado del equipo Entre el 94 Y el 2013 Ya que Nuestro Isla Azul Bueno Centro comercial Isla Azul Se construye en 2008 La calificación Y la refracción Son de 400% El rendimiento nominal Y el estacional 301 Y 319,2 Esto no va a cambiar En todos los rooftops Que quedan La superficie Es de 19.813,59 Tanto en calefacción Como en refrigeración Y el porcentaje Es del 24% El rooftop De cuatro ventiladores También Es una bomba de calor Con el total Variable El tipo de combustible Es electricidad El rendimiento estacional Según la instalación Según la instalación Antigüedad del equipo Antigüedad del equipo Antigüedad del 24% Y en 2013 La calefacción Y la refrigeración Es de Rendimiento nominal De 400% El rendimiento estacional 301 En calefacción Y en refrigeración En 379,2 Y la superficie Pues es la misma Que en La de los ventiladores Rooftop De seis ventiladores Pues También tiene Bomba de calor Y caudal variable El tipo de combustible Pues el Atrizal Es al mismo tiempo Es lo mismo Que el de dos Cuatro Y ocho ventiladores Tipo de combustible Electricidad Antigüedad Entre el 94 Y el 2013 El canal Alcalde de 100 Y refrigeración El rendimiento nominal Del 400% Y por último Pues encontramos Los rooftop De ocho ventiladores Pues que también Es una bomba de calor Con tal Variable El tipo de combustible Es electricidad El rendimiento estacional Podríamos ponerlo Conocido Pero como no lo conocemos Pues lo hemos estimado Antigüedad del equipo En 3024 Y el 2013 La calefacción Pues es un rendimiento nominal Del 400% Y la superficie Pues es de 19.813,59 Y el rendimiento Medio estacional 301 en calefacción Y 389,2 En refrigeración Y luego aparte Tiene iluminación Pues iluminación En equipos de iluminación Aquí lo tenemos Donde la superficie De la zona Son 82.556,61 Que los hemos calculado Antes Luego Sin control Sin control De la iluminación No tiene control De la iluminación La zona Bueno En la inoficiencia energética Esta parte Pues las características Son estimadas Tipo de equipo LED spot Iluminación media horizontal Pues son 100 lux Vamos que cargue Y nos va a salir Un certificado de B B es Demasiada buena letra Que el 24.3 Pues demanda de calefacción Una D Está un poquito regular Luego Lo que más Nos falla Son las emisiones De OCS Que tenemos Un 0,9 Que es la G Pero por todo lo demás Está bien Entonces Le vamos a dar A medidas de mejora Esperamos Que se calculen Y nosotros Hemos buscado Aquí Para poner un Colector solar térmico De la Marca Ferroli Es plano Es fácil de montar Y es muy fiable Nos subiría A la A Un 20,5 En verdad Es Muy buena Muy buena Marca El captador solar térmico Sería este de aquí Las características Pues Esperamos Y tenemos aquí Pues Supera los 80 metros cuadrados Aislamiento de lana De roca De 30 milímetros De espesor El tubo de conectores De 28 milímetros Estas son un poquito Las características Entonces Volvemos a C3X Y Le damos Al análisis Económico Entonces En el análisis Económico Pues El conector Solar térmico El tipo de medidas Son las instalaciones Vida útil Tiene 17 años Cuesta 2.783 Porque aquí Hemos Buscado Este mismo panel Cuanto cuesta Que es 2.783 Y Entonces Nos vamos aquí Y esto Lo dividimos Entre Los 365 días Que tiene Un año Y te da 7,6 Entonces Se Amortizaría En 7,6 años Y por aquí Pues Habríamos Terminado Lo que viene siendo El C3X C3X C4X